Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 5 por 7, 35 baja el menos, ahora 2 por 9 es 18 y ahora los de abajo 2 por 7, 14. Ahora vamos a restar arriba, 35 menos 18 que resulta 17 y con el 14 de abajo se podrán simplificar, no verdad porque 17 y 14 no se dividen ambos entre un mismo número, por ejemplo 14 se podría entre 2 o entre 7 pero 17 no, por eso ahí termina. Gracias.